y hoy nuevamente estaremos hablando de otra herramienta la cual analizaremos en este caso un holder el cual utilicé durante mucho tiempo su diseño es de una lámina gruesa de acero que le da soporte y peso para poder manipular las boards sin que se nos muevan además otro elemento característico y muy útil son los orificios que vienen para poder graduar el tornillo y apretar levemente sin que éste se nos corra en una versión anterior de ésta no traía la parte negra que ésta la trae y me parece muy útil que es fibra de carbono resistente a altas temperaturas y trae los orificios que le dan mayor seguridad a la tarjeta en caso de estar realizando palanca para retirar un circuito integrado que tenga resina epoxi va a mantener más asegurada la tarjeta también tiene las pequeñas ranuras para trabajar con algún tipo de circuito integrado pequeño permitiéndonos limpiarlo y hacerle pequeños detalles más no podemos hacer revalid debido a que la tarjeta no nos permite ingresar el stencil para poder hacer el revalid y nos va a quedar muy incómodo ya que vamos a estar trabajando con los soportes que están acá me ha parecido un holder muy útil durante más de de tres años lo he utilizado con capacidad para albergar tarjetas de gran tamaño dándole gran firmeza y rigidez si queremos apretar o dar más firmeza aún podemos graduarlo ahí y va a quedar muy muy justo tanto tarjetas de tamaño grande como este caso como tarjetas como el caso de las huawei o samsung j5 y j7 que son largas pero también va a tener su función y nos va a permitir una un buen desempeño a la hora de trabajar también trabaja perfectamente para los teléfonos iphone y creo que si alguien va a empezar en el mundo de la microelectrónica este sería un holder indicado y muy bien elaborado para dicha función un defecto o pequeño tip que tengo es lo único que no me ha gustado es que para asegurar los los soportes que aseguran la tarjeta trae este pequeño tope azul el cual es de plástico y muchas veces se me ha perdido ya que no viene bien asegurado y este pasador se me ha extraviado ya más de dos veces se me había caído y pues nuevamente lo había vuelto a encontrar lo coloco y varias veces inclusive lo pegaba para que no se me extraviara lo único malo sería eso de resto es un holder pesado con alto con alta resistencia a las temperaturas y muy bien diseñado entonces compañeros hoy paso nuevamente a recordarles y a recomendarles este holder el cual para empezar en el mundo de la electrónica me parece muy buen elemento para utilizar muy buen diseño y a un precio muy asequible en un promedio este holder oscila entre los 10 a 9 dólares no siendo más por el momento me despido no sin antes decirles que si les ha gustado el vídeo no olviden suscribirse a mi canal y regalarme un like nos vemos en una próxima oportunidad